Muy bien, bueno, vamos a proceder a hacer el sorteo de las entradas que, bueno, gentilmente la gente de Zapatillera Ortiza nos brinda para que hagamos el sorteo con el que usted pueda disfrutarla, ¿no? Para el superclásico, entre central y gimnasia de tiro. Vamos a ver, bueno, acá estamos con Lucas, hombre de Zapatillera Ortiza, está también Rubén, ellos van a ser los encargados de darle suerte a estas más de 140 personas que han mandado sus mensajes de texto. Voy a caer el listado, ahí en la bolsa están los números, así que bueno, vamos a sacar los números, los vamos a corroborar con la planilla y de acuerdo a eso, bueno, va a salir el ganador. Vamos a comenzar, Rubén va a ser el primero en sacar el primer numerito, adelante Rubén, mezclamos bien y por supuesto le agradecemos como siempre a Marcelo y a su señora por el hecho de apoyarnos siempre. El número 124, 124, el ganador es Marcelo Cavalieri, Marcelo, perdón, 124, sí, Marcelo Cavalieri con terminación 722, hincha de gimnasia y tiro, bueno, acá tenemos el teléfono, ya nos comunicamos con él para que pueda participar, presenciar el clásico. Vamos con el segundo número, hacemos al revés, que sea Lucas, que sea Krizaki ahora, segunda entrada que nos cede la gente de Zapatillera Urquiza, entrada popular para ver Central Lorte con fin de asistido, acá lo tenemos, vamos a ver el próximo ganador, es el número 64, número 64, vamos a corroborar con nuestra lista, esta lista ya está subida en la página de internet también, así que vamos a ver el número 64, es Jorge Adrián Lazarte, Jorge Adrián Lazarte, vamos a mostrarlo, Jorge Adrián Lazarte, hijo, porque hay un Jorge Adrián Lazarte que es el papá también que mandó, entonces Jorge Adrián Lazarte 508 de Central Norte, bueno, acá tenemos el teléfono, ya lo vamos a llamar, entonces un hincha de gimnasia y tiro, reiteramos, va a ser el ganador Marcelo Cavalieri y el chico Lazarte, el ganador de Central. Agradecemos por supuesto la gente pieza de Zapatillera Urquiza una vez más, a Marcelo Cheque, a su señor y a todos los chicos, a Lucas, a Rubén, a los muchachos que están allá trabajando también, así que a todos, muchísimas, pero muchísimas gracias y bueno, será hasta otra oportunidad. Nos llegamos hasta Ramos Electricidad, la gente de Ramos Electricidad, como ustedes saben, ha puesto a disposición de todos ustedes dos entradas generales para ver el clásico entre Central Norte y gimnasio y tiro, que se va a jugar mañana, así que bueno, estamos acá en Ramos Electricidad, vamos a proceder a hacer el sorteo, ya están los ganadores de Zapatillera Urquiza, en este caso vamos a conocer quiénes son los ganadores de las entradas que van a poder disfrutar de este clásico. Vamos con Sebastián, y bueno, le agradecemos por supuesto a los Ramos, a Fernando, a Pablo, la gente de Ramos, vamos a proceder, hay 127 participantes, así que vamos a proceder al sorteo, Sebastián va a sacar un número, a ver si va, número 77, lo mostramos, número 77, y vamos a corroborar con la planilla, número 77, esto ya está publicado en internet, así que, María Soria, María Soria, bueno, ya con la terminación 699, es una de las ganadoras que ya pronto va a venir a retirar la entrada, y vamos con el segundo ganador, número 123, número 123, vamos a corroborar con nuestra planilla, Teófilo Padilla, Teófilo Padilla, con la terminación 365, los dos ganadores de las dos entradas generales para ver el clásico entre Centro Norte y Gimnasio y Tiro. Por supuesto, agradecemos nuevamente a la firma Ramos Electricidad, como decíamos al principio, que nos acompaña desde el primer momento de declaración arenga deportiva, que tenemos el respaldo de esta importante empresa de nuestro medio de San Diego.